Es el estilo, la calidad Del caballero Cajamarquino Directo a tu corazón Play Record Rumbo al triunfo Llegaron los carnavales Llegaron los carnavales Haciendo tanto alboroto Haciendo tanto alboroto Y estas chinas palanganas Y estas chinitas chicheras Piden que les cuide el poto Piden que les cuide el poto ¿Cómo estaba tan mareado? ¿Cómo estaba tan mareado? Hacente ligeramente Hacente ligeramente El potazo me entregaron El potazo me entregaron Con mi chichi me hago ardiente Con mi chichi me hago ardiente ¡Ay chichita colorada! ¡Cuándo te tomo! ¡Me corra, chonita loco! ¡Y pido el poto! ¡El potito de chicha! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Navañero que jamarquino! ¡Salud, salud! ¡Sírve el tembano! El potazo que me dieron El potazo que me dieron Pero había sido en vano Pero había sido en vano Me mojé todito el pecho Me mojé todito el pecho Si el poto no estaba sano Si el poto no estaba sano Estas chinitas chicheras Me hacen problemas en vano Que les pagué de su poto Si el poto no estaba sano Estas chinitas chicheras Me hacen problemas en vano Que les pagué de su poto Si el poto no estaba sano Estas chinitas chicheras Me hacen problemas en vano Por ese su poto viejo Pecado por el gusano Estas chinitas chicheras Me hacen problemas en vano Por ese su poto viejo Pecado por el gusano ¡Vamos, vamos! Concepción Mario Alberto Lezama Y Juan Abanto Salud, saludos a todos Lucrecia Vázquez Y honorando Chavarrila Gózalo, 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 gózalo Gózalo Con tu caballero Cajamartino Gózalo, 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 g